El presidente del estado, Evo Morales, participa de la tercera cumbre de negocios de las Américas, que se realiza en Lima, Perú. El mandatario boliviano propuso a los países participantes no solo tocar temas de negocios, sino también ver temas ambientales que deje una calidad de vida para los pueblos. Los alcances obtenidos en materia productiva permiten posicionar a nuestra América como un factor fundamental y principal proveedor de insumos para las cadenas de valor del sector de las manufacturas a nivel mundial. Esto debe llevarnos a reflexionar sobre cómo queremos ver a nuestra América o a Viala. El presidente del estado manifestó que seguimos en esta carrera desenfrenada de consumismo, donde vamos a terminar matando al planeta. Recordó que la madre tierra nos ha dado todos sus dones y nos ha brindado la posibilidad de aprovechar todos sus frutos. Por ello no es posible que tratemos de explotar más allá de lo necesario, manifestó. Si seguimos en esta carrera desenfrenada de consumismo, vamos a terminar matando al planeta. La madre tierra nos ha dado todos los dones, todos sus dones y nos ha brindado la posibilidad de aprovechar todos sus frutos. Las relaciones económicas y comerciales deben ser complementarias y recíprocas con la vida, con la madre tierra, con la comunidad y con la familia, señaló el presidente del estado, Evo Morales, recordando que los gobiernos de las grandes potencias nos obligan a cometer circunstancias desiguales. Esperamos que como resultado de esta tercera cumbre empresarial de las Américas salga un nuevo paradigma que aporte a la sostenibilidad de un nuevo modelo de equilibrio y que nos invita a dialogar y proponer soluciones a las crisis del mundo actual. Además, el primer mandatario este viernes por la tarde participará de la inauguración de la octava cumbre de las Américas que se realizará en el Gran Teatro Nacional a las 18 horas. Recordemos que esta cumbre se realiza en medio de una polémica por la falta de la participación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El presidente...